Caminito del Indio, sendero que hoy te ha sembrado de piedra Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja Antes que en la montaña la vida indiana se ensombreciera Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío Besaron tus piedras, camino del indio